Contigo empezó todo. Ese es el lema de la campaña de abonados del recreativo para la próxima temporada. Una campaña que, como ha subrayado el concejal de deportes, Antonio Ramos, forma parte de la de la salvación, basándose en recuperar los principios tradicionales en los que, entiende, se sustenta el club decano del fútbol español. Los valores son las cosas bien hechas y el trabajo duro, el respeto, la honradez y la transparencia, que es muy importante que el club, sobre todo en transparencia, vuelva a tenerlo como uno de sus leis motifs, el sentido de pertenencia a la ciudad. El recreativo, si es de alguien, es de sus aficionados, de los onubenses, de la ciudad y de la provincia. Y ese mensaje tiene que quedar muy claro para todos. El recreativo no es nada sin sus aficionados. Y esta campaña es una campaña que se inscribe, esta campaña de abonados dentro de la campaña de salvación. El martes 16 se abre el plazo de las renovaciones en las taquillas del estadio, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de manera ininterrumpida, con algunas circunstancias significativas. Vamos a la taquilla, vamos con nuestro denoí, renovamos nuestro carnet, pero no hay que abonar en ese momento el dinero. Entonces, renovaremos el carnet, tendremos el carnet de esta temporada y pagaremos cuando ya se informe, cuando ya os informemos a todos. A partir del mismo día y en el mismo horario, los nuevos socios podrán solicitar su abono en el Salón Chimeneas de la Casa Colón, tras rellenar un formulario con la salvedad de que, en este caso, sí deben hacer frente al pago íntegro en el mismo instante. Incrementar la masa social del club es el objetivo, marcándose la cifra de entre 10.000 y 12.000 socios. Se ha hecho un esfuerzo y se ha bajado el precio de los abonos y esperemos que toda aquella persona que tenía muchas ganas de hacerse socio por ayudar al recreativo, había gente que por la calle me preguntaba y me decían, aunque yo no vaya, pero yo me voy a hacer socio del recreativo, porque lo que no quiero es que desaparezca, pues a ver si es verdad, y los nuevos abonados, o todas aquellas personas que tenían mucha intención de hacerse socio, se echan para adelante, o es lo mismo que al principio de junio, por la salvación del recreativo. Asimismo, se pide comprensión a los antiguos abonados, dadas las circunstancias de bloqueo institucional provocado por el todavía consejero delegado Pablo Comas. Todos sabemos que esta campaña es una campaña típica, es una campaña al uso, a la que estamos acostumbrados en estos últimos tiempos, y por eso sí pediría comprensión, sí pediría empatía, y a todos esos recreativistas que tantas ganas tenían de renovar su carne y hacerse socio, pues que comprendan cuáles son las circunstancias y esas características que engloban a esta campaña. Han destacado que por diversas razones no se podrá domiciliar ni aplazar los pagos. Los precios oscilan entre los 190 euros de la tribuna principal y los 75 de goles. Toda la información puede ser consultada en la web contigoempezotodo.com